En especiales TV San Jorge con Joan y Alfonso Torres Jacome, se tendrán como invitados a varios senadores y representantes a la Cámara, quienes hablarán de Ocaña, la provincia y el Catatumbo, por la ruta del cambio. En la emisión de hoy, Ciro Rodríguez, representante a la Cámara. Y seguimos en este recorrido aquí en la capital de la República. Está con nosotros el ingeniero Ciro Rodríguez, representante a la Cámara por la provincia de Ocaña y el norte de Santander. Ingeniero Ciro, bienvenido al canal comunitario de TV San Jorge nuevamente. Muy buenas noches, Joan y muchas gracias. Bueno, estamos a pocos días de que usted se posicione nuevamente como representante a la Cámara. ¿Qué efectos tiene en favor de la provincia de Ocaña? Nosotros seguiremos, Joan, liderando los grandes proyectos de desarrollo de nuestro municipio, de nuestra región. Nosotros seguimos con esa visión que hemos trabajado, que Ocaña tiene que ser un centro de interconexión de las diferentes regiones, de la región del Catatumbo, de la región del sur, del Cesar y sur de Bolívar y de la zona fronteriza de Cúcuta. O sea, toda esta dinámica tiene que pasar por Ocaña y generar el desarrollo que tanto necesita Ocaña. Esto debe generarle a la ciudad prepararse para ser una ciudad que tenga principalmente unos servicios públicos, que atienda las grandes necesidades, que se especialice en prestación de servicios como de educación y de salud para toda la región, para generar esta dinámica, además de tener un mejor equipamiento para toda la dinámica comercial que tiene el municipio de Ocaña. Yo creo que aquí hay que empezar a generar estos procesos y continuar con estos procesos de desarrollo en nuestro municipio. Ingeniero, yo quiero preguntarle a usted de manera frontera, muy sincera. El gobierno de Duque fue un fracaso para la provincia de Ocaña, para la zona del Catatumbo. Y la otra pregunta, usted que cumple ya varios ciclos como representante, ¿qué tanto ha dejado para beneficio de esta sociedad tan olvidada como es la región de Ocaña? Bueno, uno no podría calificar en sí de fracaso. Hay temas que se han logrado desarrollar. Nosotros tenemos que entender que estamos pasando casi que por una pandemia y esa pandemia como país se logró superar y creería, uno, que los efectos no fueron tan adversos como pudieron ver sido. Uno, pues como es lógico, estas pandemias traen otras consecuencias que las estamos hoy en día sufriendo. Yo creo que eso aplazó algunas inversiones que se pudieron ver hechas en nuestra región. Pero también hay que recalcar, Joan, y aquí se adelantó un proceso, uno a pesar de que no hubiera creído que el proceso de Tepas se hubiera implementado de una mejor manera, si se han logrado avanzar en algunos proyectos en los municipios de la región del Catatumbo, de tal forma que se ha logrado un mejor equipamiento de bienes públicos. Y esperamos nosotros que con este cambio de gobierno, que tiene un mayor énfasis en el cumplimiento del acuerdo de paz, tenga un mejor desarrollo en nuestra región y sobre todo que podamos consolidar la paz. Esta consolidación de la paz tiene que ver con desarrollar el sector agropecuario, pero también lograr que regiones como las nuestras tengan esas inversiones de pronto que se han atrasado en el tiempo y podamos nosotros generar unos mejores escenarios de desarrollo para el norte de Santander, pero especialmente para la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo. En el caso suyo, yo le preguntaba, bueno, el ingeniero Ciro Rodríguez ya tiene un amplio recorrido como dirigente político, como representante de la Cámara. ¿Usted qué destaca? O sea, si usted hace un autoexamen, ¿qué destaca de su gestión parlamentaria en favor de la provincia del Catatumbo? Bueno, Giovanni, mire, nosotros hemos logrado avanzar en unos indicadores muy importantes. Por ejemplo, en la electrificación rural hemos logrado pasar del 30% a tener hoy casi que indicadores de cobertura universal, cercanos al 100%. Se ha logrado avanzar en materia de conectividad en los sectores rurales. Hoy nosotros en los sectores rurales podemos decir, Giovanni, que todas las sedes educativas tienen servicio de internet y además de esto con un servicio de Wi-Fi que se puede casi que cubrir gran parte de los sectores rurales de nuestros municipios. En materia de vías terciarias se han hecho unas inversiones muy importantes en cada uno de los municipios de nuestro departamento, pero especialmente en la región del Catatumbo, que hoy tienen un mejor acceso a todos estos centros de producción, hacia los centros de consumo. En materia vial, Giovanni, nuestro gran sueño es lograr una mejor conectividad con nuestra capital, Cúcuta. Nosotros hemos logrado, Giovanni, en los años que estamos en el Congreso, pasar de ocho horas que gastábamos nosotros para ir a Cúcuta, a hoy gastar aproximadamente cuatro horas. Y nuestro gran objetivo es que ojalá podamos tener nosotros este trayecto, cubrirlo en dos horas y media. Yo creo que hacia allá hay que, hacia allá tenemos que avanzar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? El proyecto ya está, esto es un proyecto que ya está estructurado, está prácticamente y esperamos nosotros pueda ser entregado en concesión de quinta generación la vía entre Cúcuta y Ocaña, que nos permite tener esas grandes obras de infraestructura. Pero explíqueme, ¿pero cómo vamos a quedar a dos horas y media de Cúcuta? ¿De qué manera? Si el trayecto es superior a los 240 kilómetros. Eso, Joan, las vías tienen su diseño de velocidad del trayecto. Hoy la vía Cúcuta o Ocaña, el diseño es aproximadamente de 40 kilómetros. Eso por las diferentes curvas que tiene, porque hacen falta... ¿Cómo así 40 kilómetros? 40 kilómetros por hora es la velocidad promedio de la vía de Cúcuta o Ocaña. ¿En velocidad? En velocidad. Y el diseño que se está planteando es de 70 kilómetros por hora. Por eso es que... ¿Diseño de doble calzada? Con calzadas de adelantamiento, con un túnel que hay entre el sector del Tarrita y la curva, la variante en el Zulia, en Ábrego, en la playa. Todo esto, si se hace, genera realmente una mayor velocidad en esta vía, rectificar muchos sectores que hoy hacen que la velocidad de recorrido de esta vía tenga precisamente esa baja velocidad. Sí, pero alguien que está viendo esta entrevista va a decir hombre, el ingeniero Ciro está diciendo mentiras. Dos horas y media para Cúcuta es un sueño que usted considera que se puede hacer realidad. Yo no lo creo. Dos horas y media para Cúcuta sería impensable. Yo creo que usted alguna vez viajó a Cúcuta cuando gastó ocho horas. Doce horas. Doce. Se gastaban doce horas. En Peralonso. Hoy gastamos cuatro horas. Y usted ve las obras de infraestructura que se hicieron, los diferentes viaductos que se hicieron, las rectificaciones que se hicieron, las pavimentaciones de los diferentes sectores que se reaccionan. Eso fue, eso es lo que hace que una vía o que cualquier vehículo pueda tener una mayor velocidad y así teniendo la misma distancia se logra recorrer en menos tiempo. Bueno, fantástico. Y la variante de Ocaña que nosotros estamos exigiendo y presionando porque se nos está matando mucha gente en la avenida y en la circunvalar. Sí, ese diseño o esta vía de quinta generación contempla precisamente esta variante. En el sur ya tiene un grado de accidentalidad mayor que en el municipio de Ocaña. En Ábrego se está hoy deteriorando prácticamente el municipio. Y en Ocaña tenemos los grandes problemas de seguridad vial y de congestión que nos vienen generando hoy la cantidad de tractomulas que transcurren por esta vía. Bueno, ante un gobierno como el de Gustavo Petro, que se habla mucho del cambio, este tipo de iniciativas, de proyectos, ¿se mantienen allí en el ministerio? ¿Se podrían mantener o se podría hacer realidad mucho más rápido? Uno aspiraría, Joan, y uno tiene sus preocupaciones. Déjenme contarle también otra vía que, porque esto fue en este gobierno, tiene que resaltar, es donde ya se inicia la vía entre Ocaña, Convención, Convención, El Tarra, El Tarra, Tibú, y son 300 mil millones de pesos que se están invirtiendo. ¿Usted está incluyendo a Ocaña Convención? Ocaña Convención. ¿Está incluida? Está incluida. Eso fue un propósito que nosotros hicimos, porque el objetivo, como he dicho, es que todas estas regiones se interconecten con Ocaña, y por eso logramos nosotros que Ocaña Convención estuviera incluida en este proceso. Porque nos habían hablado de Tibú, El Tarra, Convención, La Mata. La Mata, sí. Este proyecto no conecta a La Mata, sino conecta a Convención Ocaña, y Ocaña nos conecta con la Ruta del Sol y con el río Magdalena a través de Puerto Ocapulco, no a través de La Gloria, sino de Puerto Ocapulco. O sea, para nosotros mucho mejor, para nosotros los residentes en Ocaña, pero para los residentes en El Carmen y Guamalito, no. De pronto, Giovanni, de pronto no, pero yo creo que ahí hay que generar otra solución. A mí me parece que en El Carmen necesitamos, lo que nosotros necesitamos es traer al Carmen hacia Ocaña, avanzar en la vía entre El Carmen y Ocaña. Creo que es un propósito que debemos hacer nosotros para que esta vía también quede pavimentada. Además que El Carmen es polo turístico, debe ser polo turístico. Es un polo turístico, un municipio muy bonito realmente, y creo que con una buena vía se generaría una dinámica de desarrollo. Usted ha fallado, pensaría yo que el sistema educativo se ha fortalecido alrededor de la universidad, pero no alrededor de la educación media, se nos están cayendo los colegios. La universidad se está fortaleciendo físicamente y en programas académicos, mas no así en la educación media, en la educación básica, secundaria. ¿Ha habido descuido del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional en este sentido? Yo creería que sí, Giovanni, nosotros en un debate que hicimos hace poco, la inversión que hace nuestro país en materia de educación es muy parecida a la media de los países de la OCDE, de cerca del 4.8 del PIB se invierte en materia de educación. Pero ¿en qué estamos fallando? Que en la educación básica y la educación media, mientras los países desarrollados de la OCDE invierten alrededor de 10.000 dólares por estudiante, nosotros no alcanzamos a invertir 3.000 dólares por estudiante. Entonces necesitamos hacer, somos conscientes, un mayor esfuerzo en la educación inicial de 3 a 6 años, hay que hacer un gran esfuerzo porque ahí es donde se están generando las grandes desigualdades, las grandes precios sociales en nuestro país y eso ha venido incentivando hacia la deserción escolar y una mayor inversión en calidad en la educación básica y en la educación media. Yo creo que debe ser un propósito en este gobierno hacer un énfasis en ese sector de la educación para lograr nosotros que cuando lleguemos a la educación superior tengamos unos estudiantes con unas mayores capacidades. Porque ¿qué está pasando hoy, Giovanni Mere? Hoy tenemos una educación pública de no tan buena calidad y una educación privada que ha venido mejorando en calidad. Y entonces los cupos, los pocos cupos que hay de la educación superior pública, de las buenas universidades, de las grandes universidades, se están quedando, son los colegios privados con esos cupos. Y quienes se están formando en la educación pública, que son la gente que debería ingresar a esta educación pública de buena calidad, les toca irse a la educación pública de baja calidad o a las universidades privadas. Entonces estamos haciendo quizás un acto de inequidad y de justicia con la educación en nuestro país. Un par de preguntas finales, Ingeniero Ciro. ¿Usted está de acuerdo con que se concesione el servicio de acudito de alcantarillado en Ocaña? Yo creo que en Ocaña debemos mirar cómo el municipio hace una propuesta de prestación desde lo público de este servicio de acudito y alcantarillado. Esto tiene su ventaja, Giovanni, porque el municipio sería el que adquiría la responsabilidad de desarrollar toda la infraestructura que se necesita hoy para lograr prestar un buen servicio en el municipio Ocaña, lograr atender la demanda presente y futuro en materia de acudito y alcantarillado, y la única que puede tener los beneficios sociales, puede prestar el servicio a unas menores tarifas. Porque cuando usted concesiona el servicio, la inversión se limita a la capacidad de pago de los usuarios. En cambio, cuando es el municipio el prestador, la capacidad está con la capacidad desde el municipio que a través de gestión o a través de los mismos mecanismos de recursos propios puede generar unas mayores inversiones y desarrollo en materia de acudito de alcantarillado en el municipio. Pero usted me ha dicho en varias entrevistas que a veces lo privado es más eficiente que lo público. En este caso... Giovanni, mire, la prestación entre lo público y lo privado, uno prefiere lo privado cuando hay competencia, cuando hay diferentes oferentes pueden prestar un mismo servicio. Por ejemplo, yo le digo, el servicio de internet en cualquier ciudad. Como un servicio que lo pueden prestar en competencia a diferentes actores o diferentes operadores. De telefonía, por ejemplo. De telefonía es mejor que lo preste el privado porque ellos entran a competir en precios. Pero cuando son servicios monopolios naturales como el acudito de alcantarillado... Y servicios esenciales. Y además de servicios esenciales. Y las tarifas son reguladas. El sector público lo presta de una mejor manera porque hay un... El beneficio, los beneficios de prestar este servicio regulado y protegido por el Estado, si hay unos excedentes, pues los obtendría, sería realmente el municipio, que es el representante de toda la comunidad. Mejor dicho, la noticia política en este momento es que el ingeniero Ciro le dice a los concejales, que son amigos suyos, muchos concejales en la corporación del municipio de Ocaña, que no le jueguen a la concesión. Sí, yo creería que no es realmente lo más conveniente para nuestro municipio. Es un proceso que lo establece la ley porque incluso la misma constitución dice que los servicios públicos los pueden prestar el mismo municipio, lo pueden prestar particulares o lo pueden prestarse asociaciones comunitarias. O sea, cualquiera de las tres entidades, la ley los habilita para prestar. Pero yo estoy totalmente convencido que cuando hay un servicio público en monopolio natural, lo presta de una mejor manera y de una mejor garantía desde el sector público. Diálogos regionales en la provincia de Catatumbo de paz, seguramente lo que ha propuesto también el presidente electo Gustavo Petro. ¿Usted está de acuerdo con esos diálogos regionales de paz, incluyendo a las organizaciones al margen de la ley? Sí, yo creo que esta es la gran oportunidad. Si hay una gran oportunidad que tiene el país, y así lo ha decidido en estas elecciones, en un gobierno de Gustavo Petro, es que realmente hagamos un acuerdo de paz con todos los actores hoy que puedan existir en nuestro territorio y le entreguemos este territorio en paz a la ciudadanía, que podamos recuperar la soberanía de nuestros territorios, la libertad de la gente, y se pueda de esta manera generar el gran desarrollo de las potencialidades que tenemos nosotros. Usted es muy amigo del gobernador. ¿Por qué el doctor Silvano Serrano no ha vuelto a caña? Bueno, yo lo más importante, mire, más que la visita física, yo estoy totalmente seguro porque conozco los proyectos que se van a anunciar en el municipio de Ocaña, es que se esté trabajando sobre unas obras importantes en el municipio de Ocaña, por ejemplo... ¿Porque la estación de policía quedó allí en sala de espera? Porque, mire, mire, le respondo, la estación de policía es un compromiso nacional, es un 30 mil millones de pesos que tiene el gobierno nacional, hay unos problemas con el terreno, yo creo que ahí se hizo de pronto una mala selección que no ha permitido avanzar como nosotros quisiéramos, pero esperamos que se pueda resolver en el... Que no se pierda esa plata. Que en el mejor tiempo que esa plata no se vaya a perder. Entramos a un gobierno, tiene que mirar usted, que seguramente va a mirar los temas de seguridad de otra manera, ojalá no se nos pierda esa plata. Pero se va a anunciar la vía que se ha hablado, la vía del Bicentenario en el municipio de Ocaña, una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos, hay unos proyectos aprobados para mejorar los salones en el colegio caro, se están unos recursos importantes para mejorar el acceso hacia el agua de la Virgen, hay unas vías terciarias que se van a intervenir en el municipio de Ocaña, y yo creo que van a haber unas inversiones importantes que el gobernador las anunciará en muy poco tiempo. ¿Se le olvidó la torre, la nueva torre del hospital? Joani, mire, desafortunadamente, diría uno casi por una ambición política, se intervino este hospital, y este hospital no solo se le malgastaron los recursos, sino que se atrasó su desarrollo en este periodo. Antes la gran intención era poder empezar esa torre, estaban unos recursos importantes, de recursos propios del hospital, la gobernación tiene destinados 15 mil millones de pesos, y se establece una gestión con el gobierno nacional para lograr tener un proyecto que es lo que necesita nuestro municipio. Esperemos entregue en ese hospital en el menor tiempo posible y retomar este importante proyecto que tanto lo necesita nuestra región. Bueno, ya una especie de reflexión final, Ocaña en este momento tiene a Wilmer Guerrero, tiene a Dion Esquitero, tiene a Ciro Rodríguez, tiene a Mafe Carrascal, tiene a Gabriele Ramírez, si no me equivoco. Tenemos una oportunidad de oro porque hay una clase política, hay unos dirigentes, unos representantes, unos congresistas que pueden fácilmente unirse, trabajar como bancada del norte de Andandero de la provincia de Ocaña que podríamos nosotros ver en resultados positivos. ¿Usted se ha sentado ya con ellos? Muy importante, yo creo que desde acá es importante hacer un llamado hacia esa unificación, creo que es una oportunidad de oro para nuestra región, tener una representación de estas tan importantes en el Congreso de la República. Yo he estado solo por 20 años, en esta oportunidad que llegan estas importantes personas con grandes capacidades, que los convoco a eso, a que hagamos bancada por el desarrollo de nuestra región, por sacar adelante todos estos proyectos para inversión de nuestra región. ¿Usted cree en Gustavo Petro? Yo creo, Joan, que él tiene un gran compromiso con nuestro país. ¿Ya no le produce miedo? Yo creía que no, yo creo que con la votación que él obtuvo, tiene una gran responsabilidad con nuestro país, tiene que responderle al país, a la ciudadanía, y creo que es una gran oportunidad para él y para la izquierda de nuestro país de lograr mostrar realmente esos sueños que ellos han venido proponiendo durante muchos años. ¿Usted va a hacer oposición? No, yo creo que nosotros, mire Joan, nosotros hemos venido hablando en el partido, yo creo que el partido se va a declarar en independencia para poder apoyar las buenas iniciativas que favorezcan el pueblo colombiano, iniciativas que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente y nosotros las estaremos aprobando. Nosotros hemos sido muy claros que no aprobaremos iniciativas que vayan en contra de la propiedad privada, que ataquen la economía de mercado, que ataquen nuestra democracia, serán procesos que nosotros siempre defenderemos desde la institucionalidad, pero aquellos proyectos que vayan en bien de lograr el bienestar social desde nuestra gente, de mejorar condiciones como de los mayores adultos de la primera infancia, fortalecer la educación, fortalecer la salud, nosotros estaremos ahí apoyando ese tipo de iniciativas. Ingeniero, muchas gracias por estar en el canal comunitario de San Jorge. Muchas gracias a ustedes, Joani, por esta oportunidad. Desde esta... Con este frito... Con este frito de la nevera, la nevera de Colombia, como es Bogotá. Muchas gracias, Ingeniero Ciro, en estos especiales que estamos haciendo desde la capital de la República por cuanto nos interesa. ¿Qué piensan los nuevos... Bueno, en el caso del Ingeniero Ciro ya tiene una larga trayectoria, pero los nuevos representantes, amigos de la región, que están pensando sobre lo que se nos viene con el gobierno de Gustavo Petro. Danuil Navarro, Joani Alfonso Torres, siempre al servicio de la comunidad. En especiales TV San Jorge con Joani Alfonso Torres, Jácome, se tendrán como invitados a varios senadores y representantes a la Cámara, quienes hablarán de Ocaña, la provincia y el Catatumbo por la ruta del cambio. Porque si se dejan sectores armados por fuera de esos diálogos, pues vamos a tener violencia todo el tiempo. No vamos a tener realmente una tranquilidad en la región. El partido que ha sido llamado inicialmente a ser parte de ese gran acuerdo nacional.